¡Muy bien! ¡Pon! ¡Ahora pisa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una, una, uno, tiro! ¡Uno, tiro! ¡Ya! 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 ¡Una, una, una! ¡Dale, cómpela! ¡Yaomi! ¡Yaomi, mira! ¡Se cayó! ¡Dale! Ponle el pie, ponle el pie ¡Duro! 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 ¡Otra, duro! ¡Duro! 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 ¡Aquí! ¡Duro! ¡Ya! ¡Duro! ¡Aquí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ya! ¡Ayúdala! ¡Aquí! ¡Duro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Duro! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, treinta! ¡Dale, la mano! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Aquí! 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 ¡